Oye, es típico de ella en el antro, en el baile, en la casa Súbela al volumen mientras te cuento qué pasa Allá lo que le gusta es bailar, bailar ¡Súbela al volumen mientras te cuento qué pasa! 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 Y nos vamos al ritmo de Cumbia, Cumbia, dice Muévete, muévete, muévete a la pista, ponte a bailar así que Muévete, 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 muévete a la pista, vete a gozar así que Muévete, 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 muévete Manos arriba, 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 manos arriba, manos arriba, manos arriba, arriba Véngase que usted, donde usted, prende la lengua pa' ¡Hey! Ven señor, cuando escuchas este ritmo, aquí llega Cuando escuchas esta cumbia, apuétalo Cuando suene el cabello, bueno, mámelo, suéselo, bájalo, 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 suéselo Cuando escuchas este ritmo, acúselo Cuando escuchas este cumbia, éstalo Cuando suene el cabello, bueno, mámelo, suéselo, bájalo, 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 suéselo Y bueno, reloj, que chica que quita hueva, ve Cuando sale para la fiesta en su perro, hueva, ve Mis amigas están premidas cuando escuchan hueva, ve Se cerita y sin candado, bueno, quita hueva, ve Ehhhh, ¡Inferitales! Lévanta con manos y haz un huapiris Pares, papiris, pares, papiris ¡Pum, pup, pumbia! Pate, papiris, apate, papiris La copia me llega, no está bien maldosa, es que es otro ritmo, eso es otra cosa Una pegadora, si no vienes una losa, si yo te giro la pregunta, si señoras Quiere bailar, quiere bailar, quiere bailar, quiere bailar en Pompilisqui, quiero parar de girar Quiere bailar, quiere bailar, quiere bailar, a mi cielo es tu gana, compañero que vos vos Son, 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 se desamina El Pompilisqui, el Pompilisqui, el Pompilisqui ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!